Degrar a la Casa Blanca Este ritmo y fantasía Una guitarra audita no canta Canta mi Andalucía Degrar a la Casa Blanca Tú me vayas en la playa Con tus ojos negros chiquitas Y con tu boca enamorada Enamorada como tú Enamorada como tú Enamorada como tú Enamorada como tú Como tú, como tú, como tú No hay nadie como tú Enamorada como tú Gala bina Yalla Bob yep León Ya lo habib yerla Enamorada como tú No borの gol Nacrero Masha'Allah Gala bina arriba Tupi Gala bina arriba Tupi No hay nadie Ueni, 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 ueni Uluya Allah De verdad a la casa blanca Entre mi fantasía Una guitarra guitarra no canta Cantame en la lucia De verdad a la casa blanca Entre mi fantasía Una guitarra guitarra no canta Cantame en la lucia Oyuni khenwa Chafaybe khenwa Oyuni khenwa Chafaybe khenwa Uluya Allah De verdad a la casa blanca Entre mi fantasía Una guitarra guitarra no canta Cantame en la lucia De verdad a la casa blanca Entre mi fantasía Una guitarra guitarra no canta Cantame en la lucia Ya la Bina yalla Ya la Bina yalla Ya la Bina yalla Ya la Habibi yalla Ya la Habibi yalla Ya la Habibi yalla Ya la Habibi yalla Nippuruh wa n'قول Ma sha'Allah Gracias por ver el video